Por debajo de mi En la mesa acaricio tu rodilla y velo surdo a surdo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan buena y bien en paz Puedo llevarte al rincón de mi marido Doyles un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contento, si distinto, nunca más te dejo vivir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez algún día Hasta ver a mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir No hay momento que yo pueda estar sin ti Me absurden sin espacio Despacio Me haces tuyo El orgullo en ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Gracias por ver el video.